...pues la llegada del TMT significaría... ...yo en vista de ciudadano palmero... ...pues un beneficio para la economía de La Palma por supuesto... ...pero principalmente para el observatorio... ...como trabajador... ...que llevo años desarrollando mi labor de técnico... ...pues este tipo de instalaciones... ...cabría muy bien en dicho observatorio... ...respetando el medio ambiente... ...porque todo este tipo de instalaciones... ...tienen el menor impacto posible... ...porque se cuida mucho... ...y nos vamos a beneficiar... ...tanto en cuestión económica... ...como de astronomía a nivel mundial... ...para la isla de La Palma... ...así que yo apoyo totalmente la llegada del TMT.